Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente selecciona los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links estarán en la descripción Y muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo patrones para que ustedes puedan sacar el traje legendario de Cobra Y los puños mucho más fácil de lo normal Así gente, pues el día de hoy acaba de ser lo que vendría siendo este evento De lo que sería pues el regreso de la skin de Cobra legendaria de los puños Y el día de hoy les voy a enseñar lo que viene siendo pues los patrones Para que ustedes puedan sacarse tanto la skin como los puños Bastante fácil, bastante, bastante bueno este truco Entonces gente, si quieren saber cuál va a ser el truco para que ustedes puedan sacar todo esto más sencillo Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por favor gente, ya estamos aquí en lo que vendría siendo la cuenta Región Suramérica Ahí la pueden observar Como siempre pues aquí en Región Suramérica siempre salen los eventos primero ¿Cuándo va a estar llegando para la Región Norte? ¿Para Región Estados Unidos? ¿Para países como Colombia o México? Va a estar llegando aproximadamente dentro de una hora y media Cuando suba este video Es decir, a las 12 de la noche, hora colombiana Y 11 de la noche, hora mexicana Pero bueno gente, aquí ya tendríamos lo que vendría siendo pues el evento Aquí lo pueden observar Aquí ya tendríamos lo que vendría siendo pues el traje este principal de lo que sería pues este de Cobra Que sería el traje que cambia de color Aquí también tendríamos lo que vendría siendo los puños Y todo respecto a este evento, todos los premios y eso Ahí pueden observar los tokens Aquí pueden observar los puños que están bastante bacanos Y ahí pueden observar el resto de premios A los 5 tokens te dan obviamente la skin principal y legendaria A los 4 tokens te dan un pergamino de la incubadora actual A los 3 te dan una piedra evolutiva A los 4 te dan el emote de el bicho Y al 1 a únicamente un token Te dan lo que vendría siendo pues una tabla bastante fea La verdad, bastante horrible Pero bueno gente, vamos a proceder a mostrarles el truco Y el patrón de giro Para lo que vendría siendo pues este evento Ok gente, lo primero que hay que hacer Y lo primero que yo siempre hago es Hacer un giro de 5 Después de hacer 3 giros de 1 Y después otra vez 5 Ok, ese es el patrón Para que ustedes se lo puedan girar y ganar Ok, que es lo que hago yo también para ahorrar diamantes en esto Pues básicamente es hacer 1 de 5 Después 1 de 1 De 19 diamantes Y después acá venir en la bolsa de premios Y girar todos los que puedas Y ahí ya vendría siendo 2 giros gratis Que contarían como los 3 de 1 O sea 2 de 3 de 1 No sé si me entiendan Pero bueno, vamos a proceder a mostrarles Como sería esto Comenzamos con los 5 giros de 79 Diamantes Que la verdad está bastante caro Y apenas comenzamos Ya me sale un token De lo que sería pues Cobra Y lo pueden observar Cosa que la verdad es bastante buena Sin embargo pues el resto de premios No me dieron nada en especial Ni nada bueno Ok gente Vamos a proceder a hacer un giro de 1 A ver que me sale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Me sale un token O bueno, un fragmento de capela Vamos a proceder a hacer el giro Oh, no me deja hacer 1 de 1 No me deja hacer 2 de 1 No me deja hacer 2 de 1 Pero bueno Vamos a proceder igualmente A girar aquí Los gratis Y vamos a ver que me sale No me sale nada bueno No me sale nada bueno No me sale nada bueno Ok gente Vamos a proceder a hacer otro giro de 5 Ahí fueron únicamente 2 de 1 Pero bueno Vamos a igualmente Seguir haciendo 1 de 5 A ver que tal me va Hagamos 1 de 5 A ver que tal me va Y... Uff, me salió Me salió pura mierda en este Me salió bastante mierda Vamos a hacer 1 de 1 A ver Y... Uff, me salió mucha mierda Bueno, vamos a hacer los giros de acá Los gratis A ver que tal Y... No me sale nada eh No me sale nada gente Pero bueno Básicamente el patrón y el truco Consiste en que ustedes tienen que ir girando Pues e ir variando entre giros de 5 Y giros de 1 Para que ustedes les puedan ir saliendo Sin embargo al parecer Este de aquí Este evento en especial Esta torre de tokens Está bastante complicada Ok gente Entonces yo no sé si les recomendaría girar Porque a pesar de los patrones Y todo esto Está bastante difícil Ok Pero bueno Va a ser igualmente Vamos a seguir girando A ver si me sale Estuvo a punto de salirme Estuvo a punto de salirme Los puños Desafortunadamente No me salió A ver a ver que me salió ahorita Oh bueno Me salió algo que no quería Bueno Me salió algo que personalmente no quería Vamos a proceder a hacer intercambios Y hacer los giros de 1 A ver si me sale algo Me salió creo que un token ¿Verdad? Me salió un token Perfecto Pero Se están como que Demorando bastante en salir Los tokens están bastante carillos Y yo ya me he quedado Sin diamantes Gente Ya me he quedado yo sin diamantes Ya lo tengo más Solo me Solo me restan Para hacer giros de 1 Vamos a proceder a hacerlos A ver que me sale No me sale nada A ver aquí No me sale nada Aquí Y no me sale nada No me sale nada Vamos a hacer los últimos giros gratis Y a ver que me salen los puños Los puños No me salen los tokens Ok perfecto Me salen los tokens No importa Ok gente Entonces como pudieron observar Con 300 diamantes Que tenía al comienzo Me saqué 3 tokens Haciendo ese truco Como les digo Te sale alrededor de 1 token Por cada 100 diamantes Es decir que En total Para la skin Te tienes que sacar Y te tienes que gastar Únicamente 500 diamantes Por lo tanto pues Son pocos diamantes Porque la verdad Este evento Suele ser bastante estafa Y ya para lo que vendría siendo Pues los puños Ahí si es bastante Más difícil de deducir Pero yo diría que Aproximadamente Con 600 700 diamantes Si tienes mucha suerte Usted podría estar sacando Los puños Con este truco Pero bueno gente Igualmente ustedes Podieron observar Que estuvo bastante cerca De sacarme los puños Pero está bastante complicado Creo que esta vez Lo han modificado Para que sea estafa Pero bueno Esto en general Ha sido todo El truco de girado Los patrones de girado Para que se lo puedan sacar Espero que a ustedes Les sirva Les deseo mucha suerte Nos vemos Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Bye Mención y aparición Mención y aparición Y aparición y verifica Para Harold Licona Hola soy pro Youtube Misael Juárez Giovanni Gasca Mayra Olivetti Eric Doñas Moises Kolke Y Arber Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Y si no les gustó Si no les gustó Si no les gustó Suscribirse Acta la campanita En Facebook En Buya En Instagram Gente recuerda que Tengo un canal secundario Un canal de TikTok Y correcto Es que hay Comunitivo de esperanza Semanal Además de correcto Es que hay Todos los de Twitch Y nos vemos En un próximo video ¡Chao!